Muy buenas tardes, yo soy Héctor Pelayo y este es su programa Alma en la Comunidad. El día de hoy tenemos una invitada muy pero muy especial. Aquí tenemos a la señora Soledad Michelle que viene a hablarnos de un proyecto mucho muy interesante para nuestra comunidad. Bienvenida Solita. Mucho gusto, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Vengo a hablarles de un proyecto muy bonito que está dentro de dos comunidades internacionales que son la comunidad mexicana y la guatemalteca. Vengo a hablarles del Cristo de Esquipulas que tiene más de 400 años, que fue fundado en 1595. Esta imagen la hizo el escultor Kirio Cataño. Y después de una peregrinación larga de la ciudad de Antigua, Guatemala, llegó a la comunidad de Esquipulas, donde ha sido venerada cada 15 de enero por muchos miles de personas ahí en esa ciudad, llegan de muchos países. En esta oportunidad quiero hablarles porque el Cristo de Esquipulas es un Cristo muy milagroso. Le llaman el Cristo de los milagros porque realmente cuando uno tiene la oportunidad de ir a verlo, tú sientes que Dios está vivo. Por esa razón, nosotros hemos tenido esa inquietud de promover este proyecto para que la gente sepa de que el Cristo de Esquipulas es conocido en muchos países de América, como en Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, México, Canadá, aquí en los Estados Unidos. Entonces, para que nos hagamos una idea de cómo es el Cristo de Esquipulas, tenemos que pensar en que la Virgen de Guadalupe y el Cristo de Esquipulas más o menos tienen la misma popularidad. ¿Cómo es que nació este proyecto? Este proyecto nació por mis familiares que nosotros fuimos a conocer el Cristo de Esquipulas y a ellos les encantó. Entonces, nosotros empezamos a hablar del Cristo para que aumentara la fe. Y mi hermano Rito Michel en paz descanse y mi tío Jesús, Michel y Sordia, sacerdote, tuvieron esa inquietud de que lo lleváramos al cuastecomate. Por esa razón nosotros queremos mostrarle a la gente que necesitamos algo bello, algo hermoso para que la gente tenga fe y mucha ilusión de vivir. El Cristo te da mucha alegría, mucha ilusión, mucha felicidad. Entonces, ¿en el cuastecomate se le va a construir un templo? Sí, en el cuastecomate se le va a construir un templo. Lo que pasa es que el cuastecomate es una comunidad pequeña, muy pobre, muy humilde, pero con muchas ganas y deseos de tener un templo. Ellos tienen no sé cuantísimos años, tal vez unos 30, 40 años queriendo hacer su templo, pero no han podido realizarlo. Entonces, con este proyecto surge de que nosotros nos pusimos de acuerdo con las personas de ahí y vamos a donar el Cristo con todas sus imágenes. Es el Cristo de Esquipulas con tres imágenes. La Virgen Dolorosa, Santa Magdalena y San Juan Apóstol. Además, le vamos a hacer también su vitrina. La gente del cuastecomate es una gente muy pobre, 100% católica, muy unida, muy bella. El problema que tienen ellos es que son muy pobres. Entonces, las personas ahí, lo único que ellos pueden hacer es donar su trabajo y material. Ellos quieren hacer el templo de piedra porque no tienen muchos recursos. Y algunas personas de ahí trabajan la piedra. Entonces, esa es la idea. Pues qué bueno. Entonces, digamos, ya se tiene el terreno ya listo para la edificación, ¿no? Sí. Generalmente, casi todo es a base de donaciones. Nosotros donamos las imágenes del Cristo, la campana y el Cristo peregrino. Y Javier Michel, él donó el terreno para hacer el templo. Esas son las cosas que se tienen ahí. Es de que ahorita ya le corresponde al público, pues, sumarse a la causa y quitarle el seguro a la cartera, como decimos allá en mi tierra, y, bueno, ser generosos para que esto se logre, ¿no? Y tengo entendido que tienen planeado hacer una kermés para finales del mes, que sería el 29 de noviembre, ¿no? Sí, aquí en Moorpark, la kermés es de 3 a 8 de la noche, en el domicilio 643 de Virginia Colonia PL, Moorpark, California. Estamos motivando a las personas para que asistan a la kermés y a la vez nos puedan donar. También, este, nos encantaría si las personas pueden hacer un puesto, que lo donaran. Pero si no está en sus posibilidades, si ellos pueden llevar algo o traer algo, yo les voy a dar también el teléfono de una persona que le pueden llamar. Pueden donar, pues, muchas cosas. Pueden donar comida, pueden donar hielitos, cerveza, todo lo que se necesita para la kermés, platos, vasos, cualquier cosa que la persona esté dispuesta a donar. Sí, y que si por algo se ponen muy así, muy, digamos, muy espléndidos, pues pueden llevar su puesto de enchiladas, de tacos dorados, de pozole, lo típico, ¿no? De antojitos mexicanos. De antojitos mexicanos al 100%. Así es de que, pues, todos los que están viendo este programa, por favor, súmense. No tienen que ser mexicanos, no tienen que ser exclusivamente del Costa de Comate, ni siquiera tienen que conocer el lugar. Lo único que sí tienen que hacer es tener voluntad y cooperar, ¿no? Sí, si gustan, tengo aquí un número de teléfono del señor Alberto Duarte. El área es 805-428-7979. Con él pueden, este, hablar para las donaciones. ¿Él está coordinando el evento? Estamos coordinando el evento a tres personas, que es, este, el señor Duarte, Raúl Robles, bueno, somos más de tres, mi esposo Jorge Ruano y yo también, su servidora. Pues, qué bueno, entonces, este, ya saben, este próximo sábado 29 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, en el, que, es el 643 Virginia Colony Place, Moorpark, California. Así es de que, por favor, creo que este es el rancho donde están los coronas. Tres coronas, sí. ¿Es el de Carlos o el otro que tienen? No sé. Bueno, con la dirección y ya ahorita con el GPS lo encuentran fácil, ¿verdad? Sí. Así es de que, las cámaras son tuyas, lo que tú gustes decirle a la gente, lo que, digamos, invitarlos, a quién quieres invitarlos, a hablar un poquito más del proyecto. Así es de que, adelante. Sí, yo, este, quisiera invitar a toda la población, no nada más a los guatemaltecos o a los mexicanos, porque aquí somos, este, un, somos una unidad. El, el, el Cristo es una unidad. Entonces, que se nos unan a la causa y que, por favor, se motiven y donen, porque esa población realmente los necesita. Y más ahorita, con lo que está sucediendo en México, pues, tenemos que acercarnos un poquito más a Dios. Y yo, personalmente, le quiero agradecer a tu esposo que, digamos, que se haya tomado la molestia de apoyar a una comunidad mexicana, siendo el de Guatemala. Así es de que, muchas gracias, sabemos que, bueno, Dios no tiene fronteras y, y qué bueno que, que, que tocó su corazón y que, está donando esta gran imagen. Y esto, yo creo que, en nuestra región, lo necesitamos mucho y, y ojalá y esto venga a cambiar en, en mucho, la situación como está en nuestras, nuestras áreas, ¿no? Esperamos que el Cristo traiga mucho amor, felicidad y, sobre todo, eso que necesitamos tanto en México, ¿verdad? La paz. La paz, la fe, porque, aparte del Cristo, nosotros tenemos el Cristo peregrino, que esta es otra idea de que el, el Cristo va a iniciar el, la peregrinación para culminar el, el 15 de, de enero, que es la fiesta que se le va a hacer al Cristo. Entonces, la, la peregrinación del Cristo va a iniciar en la casa de la señora Soledad Rodríguez y, de ahí, las personas que gusten tener el Cristo, que sean de Cuastecomate, de San Miguel, de San Juan, los lugares que estén ahí cerca para poder transportar al Cristo, eh, les pedimos que, que nos den su nombre cuando ya esté el Cristo peregrino allá para que los visiten su casa y le recen el rosario. Pues, que bueno, ¿no? Esto es, es algo muy, muy magnífico y aquí sí que es justo y muy necesario, porque sí necesitamos tener esa paz y tranquilidad, especialmente en, en la zona donde estamos, y ahorita en cualquier parte de México, ¿no? Entonces, necesitamos esa paz que venga a nuestra tierra y, y gracias de nuevo al hermano guatemalteco que viene y se suma a esta causa tan, tan noble. Y, a ustedes que nos están escuchando, por favor, acompáñenos este veintinueve de noviembre, a partir de las tres de la tarde, en Moorpark, para que ustedes vayan a disfrutar de una bellísima kermés y, al mismo tiempo, pues, pongan su granito de arena, ¿no? Así es de que, que no se les encabrille la cartera, no la dejen en la casa, tráiganla consigo y, si quieren dejarla, déjenla, nomás tráigansele efectivo y ahí, bienvenido, ¿no? Igual, puede, si por algo quieren traer alguna donación, aquí la pueden traer a 141 West Calle Quinta, aquí en el centro de la ciudad de Oxnard, estamos en la suite 200, segundo piso, esquina 5, la quinta con la calle A. Este, aquí, aquí estaríamos tomando sus donativos, igual, nomás los ponen a no, el cheque lo hacen a nombre de, digamos, de San Miguel o como lo quieran hacer, lo podemos hacer a nombre de un club o lo podemos hacer de alguna manera, para que ustedes traigan sus donativos y aquí nosotros los canalizamos. Les damos su recibo y lo vamos a publicar para que ustedes se den cuenta que su cooperación sí fue contada, aquí no hay mano negra. Sí, el 100% de que se saque de esa quermesa es para, para el templo. Ahorita se están haciendo los permisos para el templo, ya la comunidad de Jutla nos hizo el favor de darnos un precio módico para hacer el examen de suelo y ya hicieron el examen, ahorita estamos esperando los resultados del examen del suelo. También tenemos el arquitecto Leonardo Cuevas, que ya casi termina los planos del templo. La comunidad del Huastecomate está bien emocionada y ellos, ellos pidieron que quieren que el templo sea una cruz. Y entonces el, el arquitecto les está haciendo ese, 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 ese maravilloso plano con, con su cruz. Entonces, yo pienso que ese proyecto va a quedar bien bonito. Además, este, en una de las paredes de piedra va a haber un espacio para meter al Cristo peregrino que es pequeño. Wow. Para que esté siempre ahí. Va a estar muy interesante ese proyecto y, y qué bueno que alguien se preocupó y me imagino que tu esposo tuvo mucho que ver en esto. Sí. Es decir que, pues también vamos a tener que hacerle una fiesta a él, ¿no? Sí. Y a todas las personas que vengan a visitarnos de allá de Guatemala o de cualquier parte del mundo. Sí, cuando, si las personas no conocen el Huastecomate, yo los invito cuando ya esté el templo. Mucha gente ya está llegando a ver dónde va a estar el templo, porque el Cristo tiene muchos seguidores ya. Pero el, el, el templo va a estar ubicado cerca del río. Pero, wow, va a tener una vista panorámica. Bella. Y está un, están haciendo un puente ahorita. Sí, es decir que todo va a quedar en un, en un lugar muy estratégico para que la gente pueda tener acceso a él. Y, y bueno, pues qué bueno, este, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir desde, no sé qué tal, de... Laguna Hills. Laguna Hills. Imagínense para venir aquí a, hasta Oxnard a, a promover este evento. Bueno, pues, les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo. Cholita, gracias por venir y gracias a tu esposo por, este, tomarse la molestia y tener ese gran corazón de querer hacer esta obra tan maravillosa. Sí, es, es un proyecto bien hermoso y nosotros realmente queremos que la gente se motive y participe. Porque una de las características que tiene el Cristo, si ustedes no lo conocen, cuando ustedes lo ven se enamoran del Cristo. Es una obra de arte, pero más de arte es lo que tú sientes. Tu vida y tu persona cambia, cambia totalmente. Tenemos unos amigos que han ido a visitarlo y, y dan ganas de llorar. Medianoche, ya estoy caminando, entre sombras, mil miedos sin ver.